A veces me dan ganas de anotar más en la tierra Pero sé que hay que echarle ganas porque la vida es perra Y estoy siempre en guerra, la muerte se aferra Pero no voy a parar hasta vestirme yo de ferra Vamos, no van a criticar, da igual lo que hagamos Siempre vamos a ganar si es que nosotros jugamos No quieren que nos buscamos, por eso no la buscamos Esto es un tiro libre y un niño pernambucano Yo no me olvido jamás de quien me dio la mano Y agradezco de corazón a todos mis hermanos Siguen estando a mi lado y eso queda aún no sano Pero estamos en proceso y por eso es que rezamos Le pido a Dios que no me quite la voz Y si algún día me voy que sea como esta la voz Yeah, como el cantante Como uno real o como uno farsante Original como el tiempo de antes Interesado o no interesante Solo el de arriba sabe mis intenciones Y que doy la vida en todas mis canciones Quizás por eso estoy preso de mis emociones Quizás por eso yo moriré por mis acciones A veces me dan ganas de no estar más en la tierra Pero sé que hay que echarle ganas Porque la vida es perra Y estoy siempre en guerra La muerte se aferra Pero no voy a parar hasta vestirme yo de ferra Vamos, no van a criticar, da igual lo que hagamos Siempre vamos a ganar si es que nosotros jugamos No quieren que nos buscamos Por eso no la buscamos Esto es un tiro libre y un niño perno en buscarnos